Y ahora es el momento de tenerlo más claro, de juntarnos más. Luchar y luchar y luchar y al final los objetivos salen luchando. Será complicado y necesitamos de todos. Meter dentro de los desguarios este gol. ¡Qué sí! ¡Sulir! Vale, tenemos que subir. ¡Sulir! Y empezar de nuevo a ilusionarnos. Hay que luchar hasta el final, como yo hago con mi enfermedad mortal. Todos queremos el matrimonio, tenemos claro que no es y tenemos claro que lucharán hasta el final para conseguirlo. 50 días, darlo todo por favor, darlo todo.